Música Mi laboratorio favorito Un saludo a mi resto de YouTube Martín, el mejor trabajador de la deporte Me callas bien hasta que me colaste Música Este lugar se llama Pro Image Para los que quieran saber, es un laboratorio de fotografías Profesional Ellos se encargan de verificar que la calidad De la foto esté bien Antes de imprimir Llegan a encontrar algún error Martín me llama y me deja saber Si lo quiero imprimir así O si quiero corregirlo Voy de regreso a la casa Y nos tenemos que meter a bañar y arreglarnos Porque es el cumpleaños de mi sobrina Feliz cumpleaños Melanie, te quiero mucho Vámonos Y vámonos 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 Gracias La montaña En esta montaña Vámonos Te quiero, es tan raro Es una montaña Es una montaña ¡Mira! ¡Ese tío! Ahora la pregunta es... ¿Cómo me voy a bajar? Las únicas bebidas son las de la fiesta. Y el agua. Y agua que ya compré. Y agua que ya compré. ¿Tienes mil besos? No, that's amazing. Si traes a tu niño aquí, te dan permiso que te lleves una fruta para que se lo des a tu niña, que no esté gritando y haciendo un ruidazo y que esté llorando como alfadoso como todo el día. Pero lo que les pasó, Javier, es que la fruta y la está regalando porque se aporta que cojera. Me cortaste la viada.